La verdad, bueno para los que no han visto proyecto X pues es muy sencillo, son cuatro amigos que quieren hacer una fiesta para el cumpleaños de uno de sus amigos llamado Thomas pero este vato pues quiere tener más o menos todo controlado y Costa, que es como el amigo que te incita a hacer cosas malas, quiere armar una mega fiesta y comienza a demandar invitaciones por todos lados y comienza a invitar a gente de otros estados y de otras ciudades para que vayan a la fiesta de Thomas La fiesta se hace en casa de este sujeto y empieza tranquilo, empiezan ellos dos nada más, bueno su grupito de amigos en su casa jugando videojuegos y de repente comienza a llegar la gente y se empieza a descontrolar y comienzan a pasar cosas muy muy raras La neta no sé si es basada en hechos reales, me gustaría pensar que sí porque es una buena historia que estaría chido que hubiese pasado en la vida real pero es muy buena, a mí me gusta mucho proyecto de aquí, es el falso documental y tiene momentazos, momentazos muy buenos No manches, tú ya la viste ¿no? No, no he visto proyecto de aquí ¿Cómo que has visto proyecto de aquí? No, tú Fíjate que me han recomendado mucho porque siento que es de estas películas que las comparan mucho con otras Con Superbad Ajá, me ha tocado que le compare mucho con Superbad Joyita, por cierto, Superbad Pero no he visto proyecto de aquí, no me ha dado como que el tiempo para Visto Si es como Superbad y no has visto proyecto de aquí No, no la he visto Pues está muy buena dentro de la locura que es la película, si tiene sentido Me dice que es como falso documental, ¿no? Ándale Es como, es que su grupo de amigos está grabando como la fiesta de cumpleaños de este vato El día de su cumpleaños Y pues ya esa es la película, es cámara en mano Y de repente celulares y cámara de los que están en la fiesta Te muestra perspectiva de todos lados y de todas las partes del cuerpo que te puedas imaginar Ok Está muy buena O sea, no es una película que pueda haber, por ejemplo, por mi familia, ¿verdad? Ah, no, 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 vato, o sea, al final de la película hay un vato que saca un lanzallamas Y empieza a quemar toda una cuadra ¿Dicaprio? ¿Multiverso? ¿Multiverso? Confirmado Uy, pensé que ya me hubieras visto proyecto de aquí No, no la he visto ¿Dónde la viste? Está en Netflix, justamente ¿Está en Netflix? No, creo que también está en Star Plus En alguna otra Alguna otra plataforma Pero miren Voy a ver en qué año salió Creo que salió en el 2010, algo así Ah, no, mira 2012 Sale pura gente que no Que nada más hizo eso y no hizo nada más, la neta Sale Thomas Cuff Thomas Mann Oliver Cooper Apple TV, ¿no? O Crocs 10 Prime también No sé En HBO Pero sale pura gente que no Que no tampoco fue tan conocida después de esto Y no sé cómo le fue en Tequila cuando salió Ah, mira, sí fue un éxito, mira Sí La película costó unos 12 millones de dólares Recaudó 102 millones de dólares No, manches Le fue muy bien entonces Es que vato, es un clásico como no ha visto proyecto X No, no Me siento como magaña cuando yo digo Que no, esta es la película Ah, va a ver A ver Vale totalmente la pena Hay una escena en donde agarran un gnomo Le pegan con un vato y sale éxtasis por todos lados ¿Neta? Te veo una parte donde un vato salta del techo Y cae como en un inflable de estos de niño Boom, cae También salta su amigo y sobreviven No, vato, te digo que sale Hay un vato que sale con un lanzallamas Tienes que verlo O sea, la película se desarrolla Siempre está desarrollada en la fiesta Ajá, como los primeros 15 minutos son de cómo lo están organizando De cómo invitan a la gente Y ya después es de la pura fiesta Y bueno, al final el problema es Que hay que arreglar la casa Porque sus papás llegaron y no les gustó lo que pasó Ya, porque el Superbad es de una fiesta Pero tenemos la decorería Tenemos la otra fiesta Ah, el Superbad es una fiesta que no se... Espero que no se desarrolla la fiesta Ajá, o sea, solamente como 20 minutos, ¿no? Al final Ajá, el Superbad es el camino que toman los protagonistas para llegar a la fiesta Y ya nada más la última parte es la fiesta Las escenas de la fiesta Pero no, aquí toda la... Toda la... Toda la película es la pura fiesta Ya Está muy bueno Ah, entonces Se escucha chido eso de... De paso documental De paso documental de... De cómo están haciendo ahí tonterías en la fiesta, ¿no? Lo he escuchado chido Está muy bueno La neta Cibela Pues yo pensé que ya la habías puesto No te pases No, no, ya voy a ver Me la han recomendado mucho No, ya voy a ver